Hoy en Noticias Venevisión, Noruega confirma reunión con delegación del gobierno nacional y la oposición venezolana. Inició la temporada de lluvias en Venezuela. Teleférico Guaraira Repano suspende servicios comerciales hasta el próximo 15 de mayo. Tres miembros de una familia pierden la vida por incendio en su vivienda. Alerta en Centroamérica por avance del mosquito Patas Blancas. Drexet declaró fanático del béisbol venezolano. Seis y cinco minutos de la mañana. Buenos días, bienvenidos a la presente emisión matutina de Noticias Venevisión. Hoy jueves 4 de abril del 2024. Todo el equipo de Noticias Venevisión, Diana Martínez y Natalia de Nóbrega, estamos listos para llevar a las informaciones más importantes hasta esta hora. Buenos días, Diana. Muy buenos días, Natalia. Muy buenos días, amigos. Ya nosotros vamos a comenzar a revisar estas informaciones que usted necesita conocer antes de salir de casa. Ayer la Organización Médicos Unidos señaló que un paciente regular necesita tener alrededor de 80 dólares para comprar insumos médicos dentro de los hospitales, denunciando la situación que en ellos se vive. En otras informaciones, Perú asegura que la banda criminal El Tren de Aragua es su principal enemigo. Incluso el grupo especial contra el crimen organizado de ese país, llamado Greco, se prepara para erradicar a este grupo criminal transnacional, según informó el Congreso peruano el día de ayer. En materia política, ayer comentábamos al principio de Noticias Venevisión que una delegación de Noruega estaría visitando el país justamente para las reuniones entre el gobierno y también la oposición. Ya ha sido confirmada esta información y, por supuesto, les traemos los detalles aquí en su noticiero Noticias Venevisión. Vamos a comenzar a revisar, Natalia, ¿te parece los periódicos? Comencemos con el diario El Universal, Diana. Colombia cree que Venezuela se mantiene en la ruta electoral, así titula el diario El Universal. Tenemos otro titular en El Universal, Teleférico de Caracas cerrará por seis semanas. El presidente de Venezolana de Teleféricos, Ventel Víctor Cruz, informó este miércoles que el servicio permanecerá cerrado por un lapso de seis semanas por trabajos de mantenimiento en cables tractor, como habían informado recientemente, tomar previsiones, quienes pensaban visitar el teleférico durante estos días. En materia de sucesos, confirman captura de exfiscal y abogado. El fiscal general, Tare William Zapp, informó la captura del exfiscal auxiliar, Daniel Velásquez, y del abogado, Víctor Bueno, por los delitos de extorsión y agabillamiento. Exigirá el pago de 300 mil a un investigado. Exigían el pago, perdón, exigían el pago de 300 mil a un investigado. Por eso su captura. Hay otro titular en el diario El Universal. Eclipse solar se verá en Venezuela el lunes 8 de abril. Una información que conversábamos hace alrededor de una semana con Estefanía Jan Balbo. En los próximos eventos del espacio, la Administración Nacional y Aeronáutica del Espacio difundió todos los datos del próximo eclipse solar que será visible en la Tierra el próximo lunes 8 de abril. En Venezuela se podrá ver un fragmento desde la 1 y 38 hasta las 3 y 41 de la tarde. Estaremos atentos. Miren, muchos amantes de la astrología han comentado que comenzó Mercurio Retrógrado, que además viene este eclipse y que esos dos eventos combinados pueden traer unos cambios importantes. Ah, bueno. Vamos a ver. Parece que estará hasta el 25 de este mes Mercurio Retrógrado. Habrá que preguntarle a Meredith Montero cuáles son las afectaciones, pero lo tenemos bien en cuenta. Exactamente, el tema de la comunicación, que hay que tener mucho cuidado, qué se dice, cómo se dice, porque cuando está Mercurio Retrógrado se pueden confundirse. ¿Quiénes creen en eso? En otras informaciones, Anelín Venegas va a París 2024. La pesista venezolana Anelín Venegas se sumó a la delegación de criollos que buscarán alzar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras su impresionante actuación de este miércoles. Ya son 19 los venezolanos que van a la ruta París 2024. Este jueves, el 4 de abril, Correo del Orinoco, el siguiente periódico que vamos a revisar, titula Maduro, señala, en Guyana hay bases militares secretas del Comando Sur y también de la CIA para ir en contra de Venezuela. Se inicia consulta pública de ley contra el fascismo. Usted puede ampliar esta información en la página 3. Venezuela respalda a la OPE Plus para mantener oferta petrolera. Otro de los titulares en este diario, la reunión número 53 del Comité Ministerial, concluyó esto que titula el diario Correo del Orinoco. Pasamos ahora a revisar últimas noticias. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó contra las sanciones. El foro reconoció el impacto negativo de estas medidas en los pueblos y contra el derecho internacional. Un evento que sucederá en Cúcuta. Cancilleres de Venezuela y Colombia se reúnen el lunes, otro de los titulares. Vamos ahora a pasar al diario 2001. Prometen abrir 231 nuevas rutas para turistear. El ministro Alí Padrón informó que estrenarán opciones de entretenimiento, tales como recorridos religiosos, culturales, históricos y ecológicos. El presidente Nicolás Maduro firma la ley orgánica para la defensa del esequivo. Otra de las informaciones allí la ven justamente marcada en color naranja. Y otra información que ha sido reseñada en los medios, en varios medios y también en las redes sociales, son los cobros de luz de hasta 10.000 bolívares que son registrados fuera del laxo de Borró. Y cuenta nueva, muchos usuarios han ido a Corpoelec justamente a denunciar estos cobros exorbitantes. Hay otra información en este periódico. Criollos viven el pánico del sismo en Taiwán. Una fotografía además que muestra las afectaciones por este terremoto de más de 7 grados que revisábamos justamente ayer en las noticias internacionales. Tendremos por supuesto actualización con respecto a los fallecimientos y heridos en este suceso. Pasamos al diario La Voz que titula con deporte y es que primer jorrón del jardinero Jackson Jowrio. La irrupción del jardinero Jackson Jowrio en la élite está haciendo todo lo que alguna vez soñó y hasta más. El super prospecto disparó su primer jorrón en la derrota de los cerveceros 7-3 contra los mellizos de Minnesota este miércoles para convertirse en el venezolano más joven en conseguir un cuadricular en las grandes ligas con 20 años y 23 días de edad. Para ser exactos, el Zuliano superó el récord de Miguel Cabrera. Encontramos también en la portada de La Voz sigue el fuego. Además, acompañan con una fotografía el incendio que tuvo lugar en el tanque 19 de la empresa PDVSA ubicado en el patio de Bachaquero 1, Balmore Rodríguez, en el estado Zulia. Aún no ha sido completamente controlado desde el sábado 30 de marzo. Según los reportes, a pesar de más de 72 horas de esfuerzos, las llamas solo han disminuido temporalmente para luego volver a intensificarse. Distintos equipos de la empresa continúan trabajando arduamente para contener el fuego, enfrentándose también al desafío de controlar el pozo de residuos asociado a este incidente. En otras informaciones, aumentan ataques con nylon para robar a los motorizados. Casos frecuentes en el túnel de la Planicie, el cementerio y Palo Verde. Los casos de hilo curado cada vez son más frecuentes en Caracas. El cementerio y Palo Verde, allá también en el túnel de la Planicie, son las zonas donde motorizados han tenido accidentes por esta nueva estrategia de robo. Jonathan Cuantín, director de Ángeles de Vías y reportero vial, informó este miércoles 3 de abril que un accidente con hilo curado o nylon también ocurrió en la autopista Francisco Fajardo, específicamente a la altura del puente 5 de Julio en Vedare. Un joven sufrió lesiones en el cuello y las manos tras este ataque. Veamos cómo reseña el terremoto de Taiwán. El diario La Voz, al menos nueve muertos, dejó sismo en Taiwán. Utilizan justamente la misma fotografía, muy replicada en las redes sociales, la que utilizó también el diario 2001. El terremoto más fuerte en Taiwán, en un cuarto de siglo, sacudió la isla la mañana del miércoles, matando a nueve personas, dejando a decenas atrapadas en una cantera y un parque nacional y obligando a algunos residentes a escapar por las ventanas de edificios dañados. El sismo que dejó también más de mil personas heridas se registró durante la hora pico y tuvo su epicentro frente a la costa del condado rural y montañoso de Huayle. Seis y trece minutos de la mañana. A esta hora pasamos a revisar el portal de noticias Benevisión, que titula Ministerio Público defiende a tu mascota. Ha atendido a cuatro mil setecientos ochenta casos. De acuerdo a lo señalado por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se han atendido mil sesenta y un casos en Caracas y tres mil trescientos diecisiete en otros veintitrés estados del país. Las jornadas en todo el territorio nacional cuentan con el acompañamiento de los fiscales superiores y fiscales regionales. Vamos a continuar en el portal de noticias Benevisión, otro de los titulares que allí tenemos PDVSA, Petro, Independencia, activa primer pozo dentro del plan de perforación dos mil veinticuatro. En este sentido, el taladro EDV cuarenta y tres inició labores en el mes de febrero de este dos mil veinticuatro en el bloque Carabobo dos de la faja petrolífera del Orinoco. Esta activación se llevó a cabo en cumplimiento del plan operativo trazado por la empresa Mixta al seguir las instrucciones del ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, de incrementar la producción para alcanzar las metas trazadas para este año, este dos mil veinticuatro. Y pasamos a revisar la información que nos trae el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Inamet, a las seis y quince minutos de la mañana. Nos dicen que Venezuela amanece con mantos nubosos, productores de lluvias o chubascos, algunos con descargas eléctricas en áreas al oeste de Bolívar, Amazonas, el sur de Portuguesa, este de Barinas, norte y oeste de Apure y el lago de Maracay. El resto del territorio nacional se aprecia con nubosidad fragmentada. Pues ya que tenemos justamente el pronóstico del Inamet para este jueves cuatro de abril, también tenemos que revisar qué pasó un día como hoy. Tal día como hoy conmemoramos el aniversario del deceso de Kerst Benz, el destacado ingeniero e inventor alemán que revolucionó la industria del transporte con su invención del Benz Pantet en 1886. Este vehículo, considerado como el primer carro de la historia diseñado para ser impulsado por un motor de combustión interna, marcó el inicio de una nueva era en la movilidad. Con su innovador diseño, Benz no solo demostró su genio técnico, sino que también sentó las bases para la evolución de la industria automotriz. Su creación abrió las puertas a la producción en masa de automóviles, brindando a las personas la posibilidad de desplazarse de manera más rápida y eficiente que nunca antes. A lo largo de su carrera, Kerst Benz continuó trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías automotrices, consolidando su reputación como uno de los pioneros en este campo. Su legado perdura hasta el día de hoy, recordándonos la importancia de la innovación y el emprendimiento en la construcción de un mejor futuro. Hoy, en el aniversario de su fallecimiento, honramos la memoria de Kerst Benz y celebramos su contribución invaluable al mundo de la ingeniería y la tecnología. Su visión y determinación continúan inspirando a generaciones de inventores y emprendedores, recordándonos que el camino hacia el progreso está lleno de desafíos, pero también de oportunidades para cambiar el mundo. Y siempre que se habla de una historia de superación, de innovación, hay trompiezos, hay ciertas derrotas. Lo importante siempre es seguir adelante. La resiliencia, definitivamente. Pero con esta efeméride, nosotros vamos a marcar nuestra primera pausa cuando son las 6 y 17 minutos de la mañana. Al regreso revisaremos más informaciones, pero de momento lo dejamos con la taza del BCB. Gracias por continuar en sintonía de Noticias Benevisión. Continuamos revisando más informaciones. El gobierno de Noruega confirmó el envío de una misión a Caracas para reunirse con Jorge Rodríguez y Gerardo Blay como jefes de la delegación del gobierno y de la oposición en la mesa de negociación. Esto con el fin de reiterar su apoyo en las negociaciones entre los dos sectores y verificar el cumplimiento del acuerdo de Barbados. Mediante un comunicado revelaron que el secretario de Estado de ese país, Andreas Morfeld Kravic, se reunió este 2 y 3 de abril con representantes de distintos sectores de la nación, así como autoridades del gobierno nacional, entre ellos el canciller de la República, Iván Gil. Esto con el objetivo de discutir el proceso de negociación, las próximas elecciones presidenciales y también otros temas. Esta visita se da luego de que el pasado lunes, María Corina Machado solicitara al reino de Noruega reiterar su apoyo para que en el país se lleven a cabo elecciones libres y justas. María Corina Machado solicitó a más de 18 países garantizar que en Venezuela se realicen elecciones libres y justas. Mediante una carta a los gobiernos de Alemania, de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Machado insiste en el cumplimiento a los acuerdos de Barbados, que esta es la única vía para que se realicen los comicios presidenciales. El envío también incluye al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borb, debido a que todos participaron el pasado 25 de abril del 2023 en la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, organizada por el Gobierno de Colombia. El candidato presidencial, Daniel Ceballos, propone un acuerdo mínimo de gobernabilidad donde se garantice a los venezolanos una solución de sus problemas económicos y políticos. Ese es nuestro compromiso además con la familia venezolana. Y estos puntos no se quedan solamente en palabras. Este es nuestro compromiso y el interés de la gente porque es nuestra prioridad y el interés particular que nos ha venido separando y haciendo esto difícil queda atrás para nosotros. Y por otro lado, va a gobernar la oposición. Y en otras informaciones, 13 bolívares es el precio del pasaje urbano según lo publicado en la Gaceta 42.482. Sin embargo, Ciudadanos denuncia que los transportistas cobran sin discreción 15 bolívares por viaje. Y durante este recorrido que realizamos por Caracas, Ciudadanos señalan que deben invertir de su presupuesto mensual alrededor de 150 dólares solo en movilidad terrestre en la capital. Vivo en el cementerio. Tengo que agarrar una camioneta hasta Chacaito. Son 15 bolívares y de vuelta 15 bolívares. Y para devolverme son 15 igual. Entonces, diario son como 45 bolívares. Tengo la virtud como mucho que trabajamos con nuestra cuenta y si nos afecta más aún a nosotros, imagínate esa gente que de verdad el sueldo no les cubre, pues de verdad no les cubre, no les abastece cubrir todas las necesidades, pues como es el pasaje que es lo necesario para todos los días. Casi 60 bolívares. Bueno, ¿no aumento o algo justo en los pasajes? Algo que de verdad nosotros veamos que se pueda como vivir día a día, pues porque así no se puede. Por su parte, los transportistas se resaltaron que el aumento del pasaje aún es insuficiente. Indicaron que su propuesta de llevarlo a 0,50 centavos de dólar no fue escuchada. 13 bolívares es insuficiente para una unidad de que el costo de la vida hoy en día está carísimo, ¿no? Estamos para hacer un buen servicio, no para mejorar el servicio. Creo que 15 bolívares tampoco es suficiente, pero con 15 bolívares se tapa huecos. El metro viene y aumenta un 100%, donde ellos sí son masivos. En cambio, nosotros somos una minoría por el transporte como tal que nos tiene agobiado el tema gasoil y nos aumentan 3 bolívares. Y los transportistas insisten que cobrar 13 o 15 bolívares sigue siendo insuficiente para el mantenimiento mensual de las unidades, mientras que los usuarios reiteran su petición a las autoridades nacionales de que se revisen las políticas salariales en el país. Desde Chacaito, en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticias Benevisión. Bueno, y en respuesta justamente a esto, el ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, exhortó a los transportistas a cumplir con la tarifa del pasaje mínimo urbano, que fue fijado, como ya les comentábamos, en 13 bolívares. En este sentido, el funcionario hizo un llamado con el fin de respetar las disposiciones gubernamentales establecidas con relación a este tema. De igual modo, recordemos que en la Gaceta Oficial 42.842, correspondiente al 19 de marzo de este año, quedó establecido el costo del pasaje para el sistema de transporte público estatal, urbano y subterráneo, cuyo valor es de 10 bolívares. Y en otras informaciones, aunque los pronósticos indican que este año será caluroso, el tiempo nublado de los últimos días confirma que oficialmente se inicia la temporada de lluvias en Venezuela. Esto según Valdemar Andrade, profesor jubilado del Departamento de Hidrometeorología de la UCB. Luego de las altas temperaturas de marzo al tiempo, empezó a mejorar en los últimos días en la zona centro-norte costera. Por un frente estacionario en las costas orientales del país, explicó Andrade. Ya en el estado de Amazonas está lloviendo, se puede visualizar con los niveles del Orinoco en Puerto de Acucho. Y ya también el INAMED, en su boletín, indicó que ya comenzó la temperatura lluvia en el sur del país y que esta va a ir progresivamente avanzando hacia el norte y que para finales del mes de abril ya va a estar ocurriendo todo el territorio nacional. Para abril se espera que el promedio de lluvias sea el estimado de acuerdo a la temporada, sin que de momento un fenómeno meteorológico cambie esta tendencia, detalló el hidrometeorólogo. Las lluvias sean de débiles a moderadas y a medida que se vaya presentando el vento de la niña, ya comienza, por así decirlo, a aumentar la probabilidad de que tengamos lluvias más intensas. Mientras que para finales de mayo y comienzo de junio, inicia la temporada de ondas tropicales por los vientos que se originan en la costa occidental de África, que se traslada por el océano Atlántico y que genera tormentas tropicales en el continente de las Américas, explicó Andrade. Con base a los estudios hidrometeorológicos internacionales, el especialista estima que el fenómeno el niño característico por ser seco esté presente en el territorio nacional hasta el venidero mes de mayo y luego el país entre en una fase neutral para el próximo mes de agosto estar presente el fenómeno la niña característico por ser lluvioso. Diana Vázquez, Noticias, Benefición. Cambiamos de tema. En otras informaciones detuvieron a un exfiscal auxiliar y un abogado que cobraban 300 mil dólares a cambio de liberar a una persona actualmente vinculada a una investigación penal. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien detalló que Daniel Velázquez y Víctor Bueno serán imputados por los delitos de extorsión y agavillamiento. Saab asegura que la oferta de una hipoteca libertad a cambio de dinero constituye un claro acto de corrupción y abuso de poder. Momento de hacer una nueva pausa de regreso. Revisaremos las noticias de los portales y redes de los principales medios de comunicación internacionales. Ya venimos. Cuando son las 6 y 33 minutos de la mañana vamos a iniciar el recorrido informativo por los portales internacionales de los medios de comunicación internacionales con la página de La Vanguardia que titula Un elefante carga contra un grupo de turistas en Zambia. Una mujer estadounidense de 80 años murió el pasado sábado tras un encuentro mortal con un elefante macho en la reserva natural de Cafó en Zambia. Mientras que otra mujer resultó herida y trasladada en helicóptero a un hospital de Johannesburgo. Allí están viendo las imágenes que fueron capturadas en este momento. Ahora continuamos con la cuenta de Instagram del tiempo que titula Niño autor de tiroteo en Finlandia era víctima de acoso escolar. La policía local informó que durante el interrogatorio que se le realizó al presunto autor de los disparos este señaló que había sido víctima justamente de acoso escolar. No obstante, esta información también ha sido corroborada por las autoridades en el curso de la investigación preliminar. Vamos a continuar ahora con el portal de cooperativa que titula Perú cataloga al tren de Aragua como el enemigo número uno de su sociedad. La afirmación fue realizada este miércoles por el primer ministro Gustavo Adriacén al presentarse en el Congreso para pedir su confianza. Para conseguirlo, las autoridades llevarán a cabo en contra de esta organización operaciones especiales en todo su territorio para desarticular la red, afirmó el funcionario peruano. Ahora pasamos a la página de EFE que reseña sobre el nuevo sistema de etiquetado en Francia para evaluar la huella de contaminante en el sector textil. El Ministerio de Transición Ecológica detalló que el nuevo EcoScore de las ropas otorga una nota nutricional tal como sucede con los alimentos con el fin de crear conciencia ambiental en la población. Según el gobierno francés, el sector textil representó en el 2016 el 8% de las emisiones de carbono en todo el mundo y si no se hace nada para remediarlo podrán dispararse hasta en 25% de aquí a 20 años. Es tiempo de cerrar con el portal del Heraldo que titula El primer paciente trasplantado con un riñón de cerdo recibe el alta en Boston. Richa Eslaman, de 62 años, fue intervenido por los cirujanos del Hospital General de Massachusetts el pasado 16 de marzo en una operación que duró 4 horas y tras el alta seguirá con su recuperación en casa. Según el reporte de sus doctores, el riñón que recibió Sleiman produce orina, elimina los productos de desecho de la sangre, equilibra los fluidos corporales y realiza otras funciones clave. 6 y 36 minutos, es momento de revisar nuestro segmento de quien lo escuchó. Un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los de cambio y de controversia. ¿Pero qué autor mencionó esta frase? La opción 1, Barack Obama. La opción 2, Martin Luther King. O la opción 3, Malcolm X. Si usted sabe, la respuesta de nuestra pregunta del día participe a través de la cuenta de noticias de Benevisión en X. Pues aparte, porque ya regresamos con más noticias y más adelante con la respuesta a esta tira. A las 6 y 40 minutos de la mañana comenzamos nuestro recorrido internacional en Taiwán con información del devastador terremoto que dejó al menos 9 muertos y más de 900 heridos. Continuamos con las actualizaciones mientras prosigue la búsqueda de sobrevivientes. Tras este sismo de gran impacto en Taiwán, el gobierno de Estados Unidos anunció que tiene todo listo para proporcionar ayuda durante la emergencia. José Pernalete, corresponsal de La Voz de América en Miami, nos tiene este informe. El terremoto de magnitud 7.2 que sacudió Taiwán es el más poderoso registrado en esa isla asiática desde hace 25 años. El balance de víctimas es actualizado por las agencias constantemente, mientras las búsquedas se concentran en las estructuras donde podría hallarse esperanza de vida. Cada vez que nuestro equipo se mueve, el edificio se vuelve inestable y tienen que encontrar algo a lo que agarrarse para garantizar su seguridad antes de sacar a la gente. El momento del sismo fue registrado en diversas grabaciones, incluso durante el noticiero de una estación de televisión. El epicentro se localizó a unos 18 kilómetros de la ciudad de Hualien. Allí precisamente la Cruz Roja ha instalado tiendas de campaña para el albergue de los damnificados por el terremoto. Los rescatistas se despliegan en el área de rastreo, mientras los sobrevivientes, aunque reconocen que están preparados para este tipo de contingencias por prevención, afirman que la contundencia del movimiento telúrico fue muy alta. Este terremoto fue particularmente grande, con sacudidas violentas muy largas, lo que preocupa mucho a la gente aquí. En general, cuando se trata de pequeños terremotos, estamos muy acostumbrados a ellos. Por otra parte, la Casa Blanca manifestó solidaridad y apoyo a Taiwán. Seguimos monitoreando de cerca el terremoto que afectó a Taiwán y ciertamente oramos por todos los afectados. Estados Unidos está listo para cualquier asistencia necesaria. Estamos listos para ayudar. Hasta los momentos, además de nueve fallecidos, se registran más de mil heridos. José Pernalete, Voz de América. Pasamos a El Salvador, donde el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que 75% de los pandilleros han sido detenidos en el marco de la guerra declarada por el presidente Nayib Bukele contra estas estructuras criminales. Villatoro destacó que en total serían 79.184 detenidos, mientras las autoridades trabajan para localizar a otros 25.000 pandilleros. El ministro aseguró que en poco tiempo se ha visto la transformación en materia de seguridad en el país centroamericano, pese a las críticas de organismos internacionales sobre el régimen de excepción por considerar que se vulneran los derechos constitucionales al permitir detenciones sin orden judicial. Y crece la tensión en la República del Congo, luego de que autoridades acusaran al grupo rebelde M23 atacar, violar y obligar a los civiles a hacer trabajos forzados, además de asesinar a al menos 12 personas este martes. El grupo insurgente que reactivó los ataques desde octubre pasado ya ha avanzado hasta situarse en la capital de Kibu, al norte, tomando justamente el control de esta parte de las carreteras que unen el resto del país con esa estratégica ciudad donde residen más de un millón de habitantes y es base de numerosas ONGs internacionales e instituciones de la ONU. Recordemos que desde el año 1998, el este de la República del Congo está sumido en un conflicto armado alimentado por milicias rebeldes y el ejército a pesar de la presencia de la misión de paz de la ONU en ese país. Revisamos información de México y es que el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador informó que un choque de bandas en la frontera sur mexicana dejó un total de 10 muertos y 13 guatemaltecos detenidos. En el estado de Chiapas. Con esta aseveración desmintió lo revelado por Organización de Derechos Humanos que hablaron de 25 fallecidos durante el enfrentamiento. Asimismo, el mandatario agregó que las autoridades mexicanas realizaron un operativo en el que confiscaron 22 fusiles, 149 cargadores y dos camionetas. Y en alerta se encuentra la región centroamericana por un aumento sustancial en los casos de dengue. Solamente en Honduras son detectados cada semana más de mil casos y los menores de edad son los más afectados, como informa Óscar Ortiz desde... Desde Tegucigalpa. Tegucigalpa. Otros casos reportados aún no han sido confirmados. Cuatro personas han fallecido en lo que va del año. Especialistas explican que los niños son los más afectados y la enfermedad no se trata a tiempo. En el resto de países de Latinoamérica, incluyendo nuestro país, los casos siguen en ascenso. Y una de las características más típicas es las altas temperaturas que han habido en la región, así como las constantes lluvias. Y es que en el país cada semana los casos de dengue aumentan. Solo en la capital, Tegucigalpa, contabilizan más de 1.800 casos desde enero hasta la última semana de marzo. Los casos de dengue se están presentando a diario, entonces es necesario que nosotros mantengamos a la población informada de estos síntomas. Aún a eso también se suman las enfermedades respiratorias que nos vienen bastante frecuentes. Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, son dos de las regiones en Honduras con un mayor repunte de casos. Honduras cerró el año pasado 2023 con 31 fallecidos y más de 27.000 casos. Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la población a eliminar los criaderos de Zancudo. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de la primera herramienta de inteligencia artificial para diagnosticar sepsis. Se trata del software denominado Prenosis, el cual puede diagnosticar la sepsis o septicemia, una compleja infección bacteriana que circula por la sangre y se disemina por todo el cuerpo, dañando varios órganos al mismo tiempo. Esta herramienta basada en la inteligencia artificial utiliza 22 parámetros diferentes como la temperatura, la frecuencia cardíaca y también el recuento de células para ayudar a los médicos a devaluar el riesgo de sepsis de un paciente dentro de las 24 horas posteriores a su evaluación. En este sentido, el software Prenosis tiene un potencial significativo para salvar vidas, reducir la duración de la estancia hospitalaria y mejorar el cumplimiento de los protocolos médicos. Y pesquisadores brasileños del Instituto Butatán de Sao Paulo descubrieron que la toxina de la serpiente cascabel puede ayudar a eliminar tumores. Dan Sister, de nuestro canal aliado Bandeirantes, nos ampliará esta información. Hola, cordial saludo a todos. Hace algunas décadas, varios países del mundo han estudiado la crotoxina, una substancia que presenta buenos resultados en el tratamiento de enfermedades inflamatorias. Pero ahora, expertos brasileños descubrieron que el principal compuesto del veneno de la culebra cascabel es inmunomodulador, es decir, cambia las células inmunológicas de manera que las hacen eficaces para combatir tumores. En este laboratorio de Sao Paulo, pesquisadores del Instituto Butatán se dieron cuenta que la crotoxina fortaleció el sistema natural de defensa de ratones contra células cancerígenas. El próximo paso será analizar cuáles son las mejores combinaciones con otras substancias para convertir el veneno en un fármaco eficaz para el tratamiento de cáncer en humanos. Según la directora del Instituto Sandra Cucutro, es necesario extraer estas moléculas que efectivamente tienen propiedades medicinales, sacar las toxinas y así lograr una mezcla con efecto farmacológico. La gota que mata también podrá salvar vidas. ¡Viva la ciencia, amigos, en Venezuela! Reporto desde Sao Paulo, Brasil. Dan Sister, Noticias Benevisión. Y a las 6 y 49 minutos de la mañana hacemos una pausa. Muchísimas gracias a Dan Sister por este reporte. Vamos a volver con más información para ustedes. Ya venimos. Se dice 53 minutos de la mañana. Continuamos con más información. ¿Sabían que uno de los hombres más altos del mundo y récord Guinness con los pies de mayor tamaño es venezolano? Bueno, vamos a conocer la historia de Jason Rodríguez. Con sus 28 años, este joven haragüeño de 2 metros 46 centímetros de altura ha superado muchos desafíos en su vida. A los 8 años comenzó a crecer aceleradamente y a los 12 fue diagnosticado con acrogigantismo, un trastorno poco común relacionado con la producción excesiva de la hormona de crecimiento. Yo pasé mucho la discriminación, el bullying. Cuando empecé a crecer, que no entendía por qué los zapatos en menos de dos semanas ya de 39, 50. Yo me decía, a ver, oye, pero ¿por qué me crecen los pies tan rápido? En el 2016 obtuvo el récord Guinness por tener los pies más grandes con 40 centímetros. Marca que él mismo rompió al alcanzar actualmente los 43.5 centímetros y talla 66 en calzado. Si él me creció más, ya los zapatos me quedan pequeños, ya las sandalias me quedan pequeñas y me apretan. Es como la canción esa que dicen, los zapatitos me apretan, a media me da calor. Sus zapatos son traídos de Alemania gracias a la donación de un fabricante de calzado de tallas grandes. Aunque es el más alto en tamaño, Jason es el pequeño de cuatro hermanos. Su familia, principalmente su madre y su fe en Dios, han sido sus motores. Me gusta ayudar mucho a los más necesitados, especialmente a los niños que tienen escasos recursos, que son especiales, y los niños que viven por ahí en la calle. Seamos grandes, seamos pequeños. Todos tenemos un propósito en esta vida muy especial, porque se nos manda a este mundo por algo. A mí me mandó con un propósito de humildemente llevar la palabra de Dios, porque es el que me sostiene. Gracias al reconocimiento, Jason pudo viajar a países como Francia, Holanda, Alemania, Roma e Italia. A los 21 años participó en el encuentro de gigantes realizado en Francia, donde conoció al segundo hombre más alto del mundo, a quien ya superó en estatura. Actualmente, el récord Guinness como el hombre más alto es un turco que mire 2 metros 52 centímetros. Cuando llegué a que vi lo más alto, yo decía, wow, ya sé que se siente tan pequeño. Fue una experiencia muy bonita. No bajaba mucho la cabeza, sino que tenía que subir y hablaba normal, estatura es estatura y yo, wow. Fanático de los programas de cocina, su sueño es algún día convertirse en chef. Eso me pongo ahí a inventar, hay algunas empanadas bombas o unos dulces. Ahí uno aprende, inventando, pero aprende. Debe recibir tratamiento para mantener su crecimiento controlado, aunque los dolores y malestares son recurrentes. Por su condición, algunos espacios dentro del hogar han tenido que ser adaptados y aunque no puede realizar ciertas actividades, se mantiene a través de la contratación de su imagen. Es fácil, es grande. A veces se me olvida que me doy mi panganazo aquí con el muro. La cama, bueno, me la hicieron grande, alta, cómoda. Con su enorme sonrisa y noble corazón, se ha ganado el cariño de las personas que lo ven con curiosidad, sin dejar de lado su gran sentido del humor. Jason Rodríguez, Noticias Benevisión. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Benevisión. Jason Rodríguez dijo algo espectacular y es que seamos altos, seamos chiquitos, todos tenemos un propósito en la vida. Bueno, espectacular este reportaje que nos trajo nuestra compañera, definitivamente una historia digna de admirar. Y bueno, ya tuvimos a Jason despidiendo en Noticias Benevisión, así que sabemos que también tiene talento para el periodismo, entonces. Bueno, él mismo dice que vive vendiendo su imagen para publicidad y también predicando la palabra del Señor. Por eso es que él dice que todos tenemos un propósito en esta vida y la de él justamente es la de predicar. Esperemos que algún día lo podamos tener acá en el estudio para conocerlo, entonces. Muy simpático él. Sí, se ve. Hacemos una pausa. En la próxima parte, Andrés Díaz Hernández estará conversando con la diputada Ilenia Medina, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Esto será en Entrevista Benevisión. Buen día. Así es, compañeros. Muchísimas gracias. Ya se encuentra con nosotros en el estudio Ilenia Medina, diputada de la Asamblea Nacional y también miembro de la Comisión de Política Exterior. Estaremos conversando con ella sobre los objetivos de la ley contra el fascismo y la actualidad política en nuestro país. Ya regresamos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en las mañanas informativas de Benevisión. Ya se encuentra con nosotros en el estudio la diputada Ilenia Medina y también miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Diputada, se dio la primera discusión de la ley contra el fascismo. Explicar un poco a la ciudadanía de qué va a tratar esta ley y cuáles son los objetivos. Bueno, creo que es muy importante en primer lugar recordar que los objetivos de las instituciones gubernamentales de un país, inclusive de los ciudadanos, es proteger la paz, la seguridad, la soberanía de los países. Es un deber de todos, de todos los ciudadanos, independientemente de la nacionalidad que tengan, que vivan en Venezuela. Y también, evidentemente, es una prioridad para las instituciones gubernamentales. Y en el 2017 ya se había creado una ley contra el odio, tomando en cuenta como una respuesta para atender las situaciones de violencia que un sector, un sector pequeño de factores políticos, promovían el odio, la violencia, acciones de grave vulnerabilidad para la paz. Y se incorporó, ustedes recordarán, que se aprobó una ley constitucional, la constituyente del 2017 aprobó esa ley. Y a partir de allí, nosotros podemos decir que la sociedad venezolana y el Estado estuvieron, han venido dándose una armonía en la aplicación de esa ley, una comprensión, que independientemente de las posturas políticas, la violencia jamás es el camino. Y eso no se había dado anteriormente porque no había ocurrido. ¿Qué son las leyes? ¿Qué son las constituciones? Las constituciones son expresión de un momento, de un momento político que vive un país, un momento social. Y las leyes están para dar respuesta. Y la constitución nuestra, además, así lo contempla. Hay principios, y en función de esos principios, no solamente en la parte preambular, en los capítulos sobre los derechos humanos, sino también en los deberes, artículo 130, se establece la corresponsabilidad y la obligación de todos los ciudadanos y las instituciones de proteger la paz, el bien jurídico, político, más importante para una persona, una familia, la sociedad en su conjunto. Y esta viene, de alguna manera, en mi opinión, a complementarla. Aquellas situaciones de verdad de muchísima violencia que ya se acabaron en Venezuela, tratan ahora de darle una mayor connotación a través de propuestas políticas. Y como estamos viendo, además, que el fascismo es la expresión más alta de la violencia, mucho más estructurada, mucho más organizada, pretendiendo, además, darle visos de legitimidad y legalidad, como ocurrió en el siglo pasado. La primera y, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial fue una señal de fascismo. Y a partir de allí, se han dado en el mundo también, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, leyes y tratados para impedir que la sociedad global pueda continuar, pudiese continuar por ese rumbo. Y, bueno, de ahí nace Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, los tratados en materia de derechos humanos, y una serie de elementos jurídicos que han permitido, hasta ahora, en estos tiempos, que la comunidad internacional, a pesar de las diferencias que puedan haber, las contradicciones entre los objetivos estratégicos, tenga como punto referencial en la actuación en la comunidad internacional, de estados, empresas, ONG, etc., a esos objetivos estratégicos de la paz. Pero eso ahora comienza a, pretende, los factores hegemónicos, desconocerlo, desconocer esa situación, y han tenido, vienen teniendo presencia en diversos países. En Venezuela lo han intentado muchas veces, y creo que la experiencia terrible que ocurrió durante muchos años en Colombia, pero ahora, con mucha fuerza y vigor en Argentina, no puede ocurrir en Venezuela. Lo han pretendido, lo siguen pretendiendo, y creo que esa ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares, debe ser frenada. Y también tiene que ver con, de alguna manera, con el aporte. Venezuela en la Constitución establece que tiene un deber de aportar, a lograr un mundo democrático, una sociedad internacional más democrática. Y la democracia es ajena a la violencia, a considerar que los otros son inferiores, y que por ser ellos superiores tienen derecho a acabar, eliminar, soslayar el derecho de los otros, olvidarse de la otra edad. Y como ayer lo planteó extraordinariamente bien la vicepresidenta Adelson Rodríguez, que de verdad hay que reconocerla, la calidad, no solamente en la oratoria, es en el sentimiento, en el compromiso y la claridad de objetivos, por supuesto, siguiendo instrucciones del presidente de la República. De eso se trata, seguir protegiendo a Venezuela. Pero proteger a Venezuela es como la misma visión que tuvo Bolívar. No solamente liberó a Venezuela, entendió que para preservar esa libertad era necesario liberar a América Latina, y ese fue su sacrificio. Parte de esta construcción, que apenas fue presentada en primera discusión, es justamente que Venezuela haga su aporte, que su experiencia sea un referente para el mundo. Diputada, pero ahora distintos sectores ya están criticando la aprobación o la discusión, perdón, de este instrumento legal que quiere luchar contra el fascismo. Señalan que podría ser una ley que busca perseguir a personas que piensen distinto políticamente. ¿Qué respuesta le da a esto? Mira, cuando yo escucho que piensen distinto, ¿quién adivina el pensamiento de los demás? Lo que sí se percibe claramente es la conducta, son los hechos. Es realmente... Yo no creo que aquí en esta sala, para solamente referirme a esta sala, y el pueblo venezolano que está escuchándonos, puede aceptar que una persona sea quemada viva, solamente porque representa a un referente social que es despreciado por otro. que puedan pedir agresiones a Venezuela para destruir a ese factor social que a ellos les molesta, porque la igualdad no es parte del fascismo, muy por el contrario. Yo creo que sobre los hechos que se está actuando. Yo creo que Venezuela, ante tantas situaciones complejas, es oportuno esta ley. Sobre el fascismo, se hizo en 2017 contra el odio, y hasta ahora se ha actuado, el Estado ha actuado en el marco de la normativa legal y en el debido proceso. Y en este caso tenemos que tomar medidas para proteger al pueblo venezolano y impedir que se den situaciones que pretendan eliminar los avances que ha tenido Venezuela, que ha tenido nuestro pueblo en revolución. Yo creo que el que pueda tener preocupaciones legítimas, por supuesto, que consideren que va a tener la oportunidad de participar. Ayer la vicepresidenta del país ejecutiva, Delce Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que fueron las tres personalidades que presentaron la ley, fueron muy contundentes. Venezuela es uno de los pocos países del mundo, y eso hay que decirlo, porque como acá sucede, las personas creen que en el resto del mundo sucede, en uno de los pocos países del mundo, donde todas las leyes son sometidas a consulta pública de manera abierta, sin ningún tipo de discriminación en Venezuela. Entonces, todos aquellos interesados en la ley, deberemos ser todos, luego de la segunda discusión, ser parte de las propuestas, discutir, hacer planteamientos, revisar la ley. Y seguramente van a haber aportes significativos, como ha ocurrido en otras leyes. Para esta ley, la del fascismo, yo diría, hay un elemento que es importante, incluir como un derecho la soberanía. Allí hay una relación de derechos importantísimos, pero en nuestra opinión, que hemos venido trabajando también, estudiando la extraordinaria ley, siempre perfectible está el derecho a la soberanía, el derecho a tener patria. Y que nadie, porque lo que hemos visto es que fueron inducidos mucha gente a salir de Venezuela. Bueno, esos venezolanos que estaban afuera entendieron con una experiencia negativa que efectivamente es necesario tener, gozar del derecho a tener patria. Ahora, se promulgó la ley orgánica para la defensa del territorio de la Guayana Esequiba. ¿Qué viene? ¿Qué va a realizar el Estado para, digamos, defender este territorio? Bueno, la ley es bien interesante. Esa ley contempla, entre otros, además de la creación del Estado de la Guayana Esequiba, establecerse una alta comisión para hacerle seguimiento y apoyar con una Secretaría Ejecutiva al factor ejecutivo, gobernador o gobernadora, que va a estar al frente del desarrollo de esa ley para proteger los derechos de Venezuela y su población en ese espacio territorial. También se establece que esa ley siempre estará vinculada al compromiso de Venezuela sobre la Convención de Ginebra de 1966, sobre el Acuerdo de Ginebra de 1966, que lo que se pretende, lo que se busca, de acuerdo a esa normativa, es que ambos países podamos ponernos de acuerdo, mutuo convenimiento para una solución amigable. Creo que Venezuela sigue siendo un referente. De verdad que nos tenemos que sentir sumamente orgullosos, el pueblo venezolano debe sentirse orgulloso del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, de esta Asamblea Nacional, que realmente siempre va un paso adelante para proteger a la República, que es lo que concierne, no es entregar la República, como hizo el Parlamento del año 2015-2020, sino proteger a la República y estamos creando cátedras en el mundo de cómo resolver problemas internos y cómo buscar adecuaciones para resolver conflictos importantes como el que tenemos con la República Cooperativa de Guyana. Guyana debería, al contrario, sentirse sumamente satisfecho por el referente consultivo, con un compromiso al pueblo venezolano debería sentirse muy satisfecho por esta ley que siempre establece que Venezuela va a continuar respetando y promoviendo los objetivos establecidos en el Acuerdo de Ginebra. Ahora, diputada, en materia electoral, continúa el proceso especial para registro y actualización de datos en el exterior y también acá en nuestro país. Hay varios señalamientos que son insuficientes los puntos. Desde su punto de vista, usted ha visto cómo ha visto esta jornada, ha visto suficientes puntos en el país para este registro. Bueno, mire, primero hay que decirlo. El registro es permanente. Es decir, cualquier persona en cualquier momento de la vida del país puede presentar sus datos, sobre todo el nacimiento, el fallecimiento, pero además la adecuación del domicilio, si hay alguna mudanza. Eso siempre es así. Se hace normalmente un operativo para actualizar al máximo el registro. Nosotros tuvimos uno recientemente. Ese está sumamente actualizado. El registro que se hizo para el referendo consultivo abonó para este registro que se está actualizando para las elecciones presidenciales, donde sí, por supuesto, hay problemas y no es responsable al Consejo Nacional Electoral esa derecha extrema que quiere tener candidato, pero resulta que procuró, con ciertos niveles de eficiencia, motivados al fascismo y al odio, que algunos países rompieron relaciones diplomáticas con Venezuela y, por supuesto, en esos espacios no se puede votar. No porque Venezuela no quiera, sino porque justamente esa derecha extrema y responsable que pretende y ha logrado con éxito apoderarse de los bienes del país para su usufructo impide, como en las elecciones pasadas, que los venezolanos voten en Estados Unidos, en Canadá, en Canadá, fíjate, tú, tenemos relaciones diplomáticas, pero el gobierno canadiense, desde la perspectiva del fascismo, impidió que los venezolanos votaran allí, les cerró el paso. Eso es imposible suponerlo, pensarlo, pero eso sucede porque es la visión fascista que ellos sí pueden, ellos pueden desconocer el derecho internacional que ellos están obligados a cumplir y además violentan los derechos del pueblo venezolano. Estoy hablando de los venezolanos en Canadá. Entonces creo que eso es parte de que nuestro pueblo maneje las dificultades, que ese grupete que pretende por la fuerza ser parte de un proceso electoral obtener victorias que no puede obtener. Mira, en todo caso, lo que te puedo decir es que el proceso va maravillosamente bien. De las 16 auditorías hay dos que se han celebrado. Todos los partidos legitimados en el Consejo Nacional Electoral han sido parte de esas auditorías, actas firmadas, originales. Además, también hay que decir que nosotros reiteramos que los únicos que pueden inscribir candidatos son los partidos. Los únicos. El CNE no le puede imponer a ningún partido del chavismo, de la oposición o del fascismo, que no pueden, por cierto, los fascistas, los que promueven el ojo y la violencia, no pueden ser. Lo dice la ley, la ley especial son los partidos políticos. La Cuarta República ya decía que aquellos partidos que tienen conductas violentas no pueden participar en el ámbito político. Solo que nosotros, como en este tiempo, los venezolanos en este tiempo, han avanzado para frenar la violencia y el odio y la discriminación. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, gracias, verdad, por invitarme. Bien, amigos, estuvo con nosotros Ylenia Medina, diputada de la Asamblea Nacional y también miembro de la Comisión de Política Exterior. La invitación es que sigan en sintonía de Noticias Benevisión y la emisión matutina. Muy buenos días para todos. 7 y 23 minutos de la mañana, continuamos con más de Noticias Benevisión. Un motorizado perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el estado de Anzuategui. Autoridades investigan la identidad del conductor del vehículo involucrado que se dio a la fuga. El gobernador de la entidad asegura que los siniestros viales muchas veces se deben a fallas mecánicas, pero también la imprudencia de los conductores. Sobre el caso del joven Edmundo Bajale, fallecido en Lechería, indicó que los organismos policiales están abocados a dar con el responsable. Hay un caso muy particular de un joven que falleció aquí en la ciudad de Lechería. Los cuerpos policiales, los entes pertinentes están haciendo todas las investigaciones y abocados a poder resolver este caso. Quedé con las personas responsables de este hecho trágico. Por su parte, el alcalde de Lechería precisó que autoridades nacionales del Ministerio Público están al tanto de las pesquisas y realizan las diligencias correspondientes. Ambas declaraciones fueron ofrecidas durante los respectivos balances sobre la pasada Semana Santa, donde más de un millón de personas se habrían movilizado en la región. Tenemos conocimiento de que la Fiscalía del Ministerio Público, directamente dirigida por el Fiscal General de la República, el ciudadano Tarek William Saab, está abocada al caso, las investigaciones se están realizando. La alcaldía del municipio Urbaneja informó sobre el desarrollo del plan Lechería blindada para la colocación de al menos 15 cámaras de seguridad en algunos puntos de la ciudad con monitoreo en tiempo real. Desde el estado de Anzuategui, Julio Sergio Marcano, Noticias Benevisión. Y precisamente para evitar accidentes de tránsito, autoridades de Miranda anuncian sanciones para peatones y conductores imprudentes en los teques. Alberto Rebeto nos ofrece detalles de esta medida. Buenos días, Alberto. Buenos días, un saludo para ustedes en el estudio y para quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. En el estado Miranda amanecemos con la implementación de un plan que busca garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito. Autoridades locales a través del sistema SOS Huaycaipuro y un sistema de cámaras ubicadas en puntos estratégicos de la capital mirandina buscan garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito monitoreando a peatones y conductores en la ciudad de los teques. En el caso más reciente, 30 sujetos recibieron una charla educativa para concientizarlos sobre las normas de tránsito. Es parte de la información que podemos aportar a esta hora y con ella retornamos con más al estudio de Noticias Benevisión. Muchísimas gracias, Alberto. Y desde los Andes venezolanos siguen los reportes sobre la movilización durante Semana Santa y también se ofrecen detalles sobre la flexibilización del paso de vehículos y ciudadanos colombianos por el eje limítrofe. El contacto lo hacemos con Marinette Glot desde ese estado. Buenos días, Marinette. Hola, buenos días. En la frontera entre el estado Táchira y el norte de Santander, Colombia, se mantiene la flexibilización del paso de vehículos neogranadinos y de ciudadanos colombianos sin mayores documentos. Para los colombianos no es necesario sellar pasaportes para transitar solo por Táchira. Con presentar la cédula de identidad, podrá ingresar y pernoctar en el estado andino. Si tiene como destino otra entidad, ahí sí debe hacer uso de su pasaporte. Esta medida se activó pese a que no ha sido publicado el decreto presidencial. Con respecto a los vehículos neogranadinos, pueden pasar a territorio nacional con los documentos de propiedad y seguro de responsabilidad civil solo hasta la entidad táchirense. Marinette Glot, Noticias Benevisión. Muy buenos días. En Mérida, en el azueto de semanas antes, según información aportada por el gobernador Jason Guzmán y el comandante de la zona operativa de defensa integral, Rubén Belsares, la visitaron 36 mil temporadistas y esto representó aproximadamente 5 millones de dólares que circularon en la empresa privada gracias a la prestación de servicios. Hubo un promedio de cuatro días aproximadamente que estuvieron estas personas en la entidad. Además, se informó por otra parte que en comparación con el año 2023 hubo un crecimiento del 6% de temporadistas para esta misma época en esta comparación que se realiza. Así también informó el comandante de la Sodi que Mérida es el primer estado turístico en materia de seguridad en toda Venezuela y que cerró justamente con cero incidencias negativas. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Benevisión. Mientras, en algunas zonas del occidente del país continúan las denuncias sobre el funcionamiento de servicios públicos. En el municipio de Mara reportan una serie de mejoras para el beneficio de la comunidad indígena. José, la verdad, nos cuenta más detalles. Sí, gracias, buenos días. En el estado de Zulia amanecemos informando que en el municipio de Mara la alcaldía entregó a la comunidad indígena de Aguas Blancas ocho postes de electricidad, tres transformadores de distribución y se llevó a cabo la instalación de luminarias para el beneficio de 35 familias durante la jornada que estuvo encabezada por el alcalde Luis Caldera también representantes de los sectores El Bejuco, Alcanfor, Revolucionarios en Acción, Albarico y Miralejos de la parroquia Las Parcelas recibieron 10 transformadores. La autoridad municipal destacó que esta es la comunidad número 30 que es atendida como parte de los abordajes logrados a través del 1x10 del buen gobierno. También la municipalidad hizo entrega de materiales de construcción para comenzar en los próximos días con el mejoramiento de viviendas en la zona. Es parte de la información que podemos compartir con ustedes a esta hora de la mañana desde el estado Zulia. Bien, muchísimas gracias. En tanto, en Delta Macuro denuncian fallas en el sistema de aguas servidas. Ángel Marcano nos cuenta cuál es la situación que viven diariamente los habitantes de Villa Rosa en el municipio Tucupita. Buenos días, Ángel. Buenos días, vecinos de los sectores 1, 2 y 3 de esta urbanización manifiestan que las aguas servidas circulan libremente por las diferentes calles generando olores nauseabundos en toda la comunidad. Destacan que son más de mil personas las afectadas por esta problemática. Señalan que cada vez que llueve, empeora la situación, ya que estas aguas contaminadas se introducen a los hogares. Aseguran que han realizado innumerables llamados a representantes de los entes gubernamentales correspondientes para solucionar esta problemática. Pero aún no hay respuesta. Ángel Marcano, Noticias Venevisión. Y en el oriente del país, más de 220 trabajadores adquiritos a la gobernación del Estado de Monaga fueron atendidos en la jornada social. Luis Bustamante nos trae los detalles sobre esta información. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por este contacto. En Monaga se amanecemos informando que a esta jornada médico social asistieron trabajadores del Instituto de Deporte, la Dirección de Educación, el Servicio Autónomo de Atención a los Estudiantes y la Juventud y la Dirección de Atención al Indígena a quienes se les brindó servicio médico asistencial en el área odontológica, ginecológica, oftalmológica, medicina general, vacunación, ecos abdominales y mamarios, entrega de medicamentos, corte de cabello y asesoría para actualización del certificado vial y trámites del seguro social, entre otros. Así lo dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Social, Misiones y Grandes Misiones, Daniel Luis León, quien expresó que esta es la segunda jornada de este tipo y se han beneficiado un aproximado de 620 trabajadores de las distintas instituciones regionales, nacionales y municipales. Es la información que podemos aportar a esta hora desde el Estado de Monagas y con ella devolvemos el contacto a Caracas. Adelante estudio. Muchísimas gracias Luis. Y en una sesión especial en el municipio de Rómulo Gallegos, en Coquedes, se aprobó la ordenanza de protección e inclusión de las personas con trastornos de espectro autista, TEA. En conmemoración al mes azul, la ordenanza fue presentada por madres con adolescentes TEA, de la mano con diferentes organizaciones, psicólogos, médicos, especialistas en el área y familiares. El alcalde de la entidad, Abraham Martínez, informó sobre la creación de un espacio adecuado para la sensibilización y orientación familiar. Después de esta ley, nosotros estamos obligados a conseguir los recursos, a tocar las instancias que tengamos que tocar para conseguir un espacio físico que permita tener las condiciones para poder atender de la mejor manera, de la manera más digna a todos estos jóvenes y personas que están dentro de esta condición. Asimismo, la psicóloga Francis Trevisis habló que uno de los municipios más activos en temas de concienciación es Rómulo Gallegos. Nos unimos a esta labor, ha sido una labor de años, de constancia, de ver crecer a nuestros chicos en este municipio, que es uno de los municipios más activos del Estado Cogedes en el tema de concientización. Además de contribuir a que este día no sea solo un día de redes sociales, de tomarnos una foto y de entender que el autismo no está de moda, no es una moda, sino una condición de vida. Finalmente, la docente Diogelis Rodríguez habló sobre la formación de estudiantes en las escuelas a fin de evitar el bullying, así como también la capacitación necesaria para el personal docente de las instituciones educativas. Desde Cogedes, Creín, El Salazar, Noticias Benevisión. Y en la próxima parte hablaremos de todo lo que se ha vuelto a mirar en las redes sociales. Pero dejemos que sea nuestra viralísima María Guarapano, quien nos dé un abreboca de todo lo que tiene para contarnos. Buenos días, María. Hola, Diana. Hola, Nati. Buenos días para ustedes. Buenos días para toda Venezuela. Les cuento que han pasado muchísimas cosas en la web. Caídas mundiales, imágenes virales, encuentros emotivos y actos polémicos. Todos los detalles al regreso usted. No sea parte que ya venimos con toda la información. Nathalie, lo prometido es deuda. Tal y como lo dijimos en la parte anterior, ya está con nosotros en el estudio María Guarapano para que nos actualice de todas estas noticias digitales. Cuéntanos, María, todo. Ahora sí, ya nosotros estamos listos. Buenos días nuevamente para todos los que nos sintonizan a esta hora en Noticias Benevisión. Buenos días, Venezuela. Ahora sí, bienvenidos a Es Viral. Ya nosotros estamos listos para iniciar nuestra sección y lo hacemos en ex con la caída mundial de WhatsApp y las fallas también mundiales de Instagram y Facebook. Situación que hizo colapsar a más de 15 millones de usuarios en todo el mundo y que también los hizo viajar en el tiempo y regresar a los tradicionales mensajes de texto. Ex tomó muchísimo más valor este miércoles por la tarde, hora en la que WhatsApp dejó de funcionar para la mayoría de los usuarios y hora también en la que Instagram y Facebook registraron ciertas fallas en su funcionamiento habitual. Y aunque horas más tarde todo volvió a la normalidad, muchos usuarios aprovecharon el momento para postear memes, obviamente en ex, y para aseverar jocosamente que las aplicaciones se habían tomado un merecido descanso. Es decir, se habían ido de vacaciones. Aquí tenemos los memes más comentados. Vamos a verlos. Uno se ríe con los memes, pero sin duda fueron momentos de tensión los que se vivieron ayer y precisamente un momento para reflexionar qué poder le ha dado la humanidad al Internet, a las redes sociales, a las comunicaciones digitales, qué poder le hemos dado al Mundo 2.0. ¡Qué impresionante! Se cae una red social y bueno, parece ser que todo palapsa en el mundo. Sí, además que la gente ya no llama por teléfono o por celular, sino simplemente mensaje de WhatsApp, puro textear. Entonces, claro, la comunicación se vuelve más difícil cuando hay estas caídas. Yo veía ayer a través de las redes sociales los memes, María, en torno a esta situación y decía, esa persona no te escribió, no se trató de la caída del WhatsApp. No te escribió un buen punto para reflexionar también. Pero nosotros ahora cambiamos de tema y es que horas antes de que colapsara todas estas redes sociales, Instagram, en Instagram se había viralizado unas imágenes de cómo luce hoy por hoy el Salto Ángel en el Parque Nacional Canaima. Imágenes muy impactantes, por cierto. Vamos a verlas de inmediato. Las supuestas imágenes actuales de las cascadas más altas del mundo corrieron como pólvora en Internet. Y aunque se desconoce si las fotografías son confirmadas a través de la red social ex, un usuario posteó estas fotos esta semana en las que se observa la poca afluencia de agua que cae de la cascada. Imágenes que, por cierto, se viralizaron rápidamente en el mundo digital. Y aunque muchos internautas se alarmaron, otros aseguraron que era normal que en tiempo de sequía el lugar estuviera prácticamente seco, por falta, obviamente, de lluvia. Bueno, esperamos que muy pronto retome su causa. Realmente da como sentimiento ver el Salto Ángel así. Es como raro. Ya como lo decías, es natural, María, ¿no? Según el tiempo de sequía en este lugar y, bueno, cuando vuelva será más importante que nunca, ¿no? El Salto Ángel siempre tiene esta cascada de caída de agua impresionante y esas son las fotos que queremos ver también en las redes sociales. De hecho, muchas personas comentaban, hice el viaje y perdí mis ahorros. Dios mío. La cascada más alta del mundo, la más imponente sin duda alguna. Pero sí, es así. Ahora nosotros nos vamos a Instagram para hablar del sonero del mundo y su más reciente acercamiento a su fanaticada. Acercamiento que, por cierto, se viralizó rápidamente en esta red social. Vamos a verlo. El sonero del mundo, Oscar de León, ha estado muy sonado en la web en los últimos días. Luego de su encuentro viral con sus fanáticos de Puerto La Cruz, el cantante venezolano sorprendió a su público caraqueño al hacer acto de presencia en una revelación de un mural artístico en su honor. Chacao fue el lugar donde se dieron cita para sus fanáticos para recibirlo con el mejor de los ánimos y escucharlo cantar en vivo. Más de 50.000 reproducciones alcanzó en menos de 24 horas el video. Vamos a verlo. Vamos. Vamos. A ver, yo creo que siempre es sabroso ver a Oscar de León compartir con su gente y más, verlo viral también en las redes sociales. ¿Hay alguien más venezolano que Oscar de León? Está en duda. Venezonalísimo. Y además, hay que recalcar que él tiene 81 años, pero se ve estupendo a ese ritmo, sabroso. Así es, es un lujo ver a Oscar de León definitivamente. Imagínate encontrarlo en cualquier calle de Chacao a propósito de este mural que estaban inaugurando. Bueno, eso es un momento para la historia, para recordar. Ojalá hayan tomado muchas fotografías los internos. Además que a él le emociona muchísimo ese contacto directo con la gente y por supuesto lo vemos muy presente también en sus distintas plataformas 2.0. Pero ahora es momento de irnos nuevamente a Instagram para hablar de J.Low, quien también ocupó el top de la tendencia digital luego de que reapareciera en la web. Un video muy, pero muy polémico. Vamos a ver de cuál video estamos hablando. Las redes sociales estallaron con un video antiguo que muestra a Jennifer López escupiendo un chicle en la mano de su asistente durante una filmación en Nueva York. El clip se viralizó rápidamente generando fuertes y múltiples críticas hacia la cantante por su supuesta falta de respeto. Sin embargo, la asistente apareció también en las redes sociales y aclaró que la escena fue totalmente mal interpretada. Aquí tenemos el video original. Vamos a verlo y qué piensa usted allá en casa. Bueno, ciertamente hay muchos comentarios divididos en torno a este tema. Unos apoyando la acción de J.Low, otros muy extrañados y otros rechazando el 100% de esta acción. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina, muchacha? A ver, bueno, eso pasa constantemente en televisión, de verdad. A veces uno está mascando un chicle y simplemente alguien te está apoyando para votarlo rápidamente porque vas a salir en cámara. Así que yo no veo ninguna falta de respeto en esto, María. No sé qué opinas tú, Nathalie. O sea, si bien es cierto que es importantísimo que no lo vote al suelo, eso es claro. Sí, es lo más importante. Yo sí creo que es de muy mal gusto que sea la asistente la que tenga que tener en la mano el chicle de esta mujer por más famosa que sea. Un debate como el que ustedes tienen es más o menos el que está disfrutándose actualmente en las redes sociales. Pero nosotros así de esta manera hemos llegado al final de Es Viral. Como siempre, la invitación es a que ustedes allá en casita sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras plataformas 2.0. Recuerden que en arroba María Guarapano los estoy leyendo desde ya. Una vez más, Venezuela, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, María, y precisamente a través de la red 2.0 está activa nuestra encuesta del día. Vamos a recordar la frase de nuestro segmento de quien lo escuché. Un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los de cambio y controversia. ¿Qué autor mencionó esta frase? Tenemos tres opciones para ustedes. La opción 1, Barack Obama. La opción 2, Martin Luther King. O la opción 3, Malcolm X. Recuerden que todavía tiene chance de participar a través de la cuenta X de Noticias Benevisión. No se aparten porque más adelante revelaremos esta respuesta. Y ahora 7 y 48 minutos de la mañana regresamos con más de Noticias Benevisión y ya tenemos la respuesta de nuestro segmento de quien lo escuché. Pero vamos a recordar cuál es la frase del día. Un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los de cambio y controversia. ¿Qué autor mencionó esta frase? ¿Será la opción 1, Barack Obama, opción 2, Martin Luther King o la opción 3, Malcolm X? Vamos a revisar cuál es la opinión de nuestra audiencia a través de las redes sociales y es que un 13% de nuestra audiencia señala que la opción número 1, Barack Obama, es la correcta. Un 69% de la audiencia dice que la opción 2, Martin Luther King, es la correcta. Y un 18% asegura que es Malcolm X quien dijo esta frase. El autor de esta frase fue el activista estadounidense Martin Luther King, el encargado de emprender una lucha pacífica para conseguir la igualdad de derechos civiles de los afroamericanos. Su gran capacidad de oratoria lo convirtió en uno de los personajes más mediáticos e influyentes de los años 90 y durante más de 10 años tuvo grandes logros en la lucha por los derechos civiles a través de las posturas no violentas y las manifestaciones pacíficas. Lamentablemente, tal día como hoy, pero de 1968, a las 6 de la tarde, mientras estaba en la terraza de la habitación de un hotel, Martin Luther King, con tan solo 39 años de edad, fue asesinado. Y hoy lo recordamos con esta frase. Además, ya con la respuesta revelada, Natalie, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Nieves Oteldo para que nos cuente qué hizo Drake para que el público venezolano lo aplaudiera. Buenos días, Nieves. Buenos días, Nati. Buenos días, Diana. Así es. Yo creo que es fanático de Miguel Cabrera, de alguno de nuestros peloteros, de nuestras grandes ligas, porque el canadiense Drake se declaró públicamente fanático del béisbol venezolano y presumió su admiración luciendo una camisa que usó el equipo hace más de 10 años. Vamos a verlo. Cuando se fue de compras con unos amigos a una tienda en Nueva York, el rapero fue fotografiado con esta prenda usada en el año 2013 por el equipo tricolor. Y en el dorsal se lee Pérez, acompañado del número uno. Por supuesto, los fanáticos de este deporte no tardaron en revolucionar todas las plataformas digitales para aplaudir a Drake, pues lo consideran un aficionado más de la selección venezolana. Tal vez tenga dos mensajes este tipo de fotografías, o que es demasiado fanático de nuestros peloteros, o que puede que Drake venga a Venezuela. Ay, Nieves, te imaginas. Ayer veía una publicación de Elena Rose diciendo, Drake enamorándome a propósito, colocando pues esta foto en sus redes sociales. Definitivamente todos cuando ingresamos a Instagram y vimos esa foto dijimos, esto es la noticia del día de mañana y así lo está haciendo. Ayer mencionamos que Taylor Swift es la primera artista que se convierte en multimillonaria gracias a sus ingresos musicales. Hoy decimos que la lista Forums incluye también a Kim Kardashian con una fortuna valorada en 1.700 millones de dólares. La empresaria ha tenido éxito gracias a su compañía de belleza KKW Beauty y por su marca de ropa interior modeladora y moldeadora Skims. Aunque también ha recibido mucho dinero por el reality Keeping Up With The Kardashians y varios acuerdos publicitarios o de colaboración de distintas inversiones. Pero la lista de los multimillonarios la lidera el director de Star Wars, George Lucas. Y en segundo lugar se ubicó Steven Spielberg con un patrimonio de 4.800 millones de dólares tras una serie de éxitos que incluyeron Tiburón, Parque Jurásico y la lista de Scheidler. Ayer también mencioné que la sexta en la lista era Milagro Zambrano. Entonces nosotros estamos ahí viendo cómo ingresar a la lista de Forbes. Seguimos hablando del avance de la inteligencia artificial porque varios artistas han alzado su voz para exigir que se respeten sus derechos cuando se use este tipo de tecnología. Una de ellas es Billie Eilish, la joven de 22 años fue una de las estrellas que firmó una carta para pedirle a todas las plataformas de música digital y servicios basados en la música que se comprometan a no desarrollar ni desplegar tecnología, contenidos o herramientas de generación de música mediante el uso de la inteligencia artificial que es o caben o sustituyan el arte humano de los compositores y los artistas. También exigieron que no les nieguen una compensación justa por su trabajo. El documento también fue firmado por J Balvin, Nicki Minaj, Katy Perry, Camila Cabello y alrededor de otros 200 artistas más. Este también fue uno de los motivos por el cual se inició la huelga de Hollywood porque la inteligencia artificial estaba sustituyendo los trabajos que hacían muchísimos de los trabajadores que trabajan en el set como escribir guiones, investigar la información, la inteligencia artificial está, digamos, quitando esa necesidad de ese puesto laboral y eso fue uno de los temas tocados en la huelga de Hollywood y estamos totalmente de acuerdo porque nada sustituirá nunca a la inteligencia humana porque la inteligencia humana creó la inteligencia artificial. Entonces, ¿quién tiene el poder? La inteligencia humana. La inteligencia humana, por supuesto. Además de esto, que hay un vacío legal con respecto a esta situación de la inteligencia artificial y nos estamos dando cuenta de esto. Los artistas que están señalando, pues, han alzado su voz. Incluso Bad Bunny estuvo envuelto en una gran polémica porque en TikTok se volvió viral una canción que no era de él. Él no era el que la cantaba. A todos nos encantó la canción. Yo también la utilicé en un video, pero él se molestó muchísimo. Incluso hizo algunas reseñas en sus redes sociales un poco fuertes al respecto. Hablando ya entonces de Carlos Vives, él entró al prestigioso Club de la Música Mundial al ser reconocido en Miami y recibir el premio Fundadores. Máximo galardón otorgado por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores por las contribuciones pioneras a la música al inspirar e influir en sus compañeros creadores musicales. Dicha organización indicó que Vives, quien tiene un total de 18 Latin Grammys, 2 Grammys y además es miembro del Salón de la Fama de Billboard Latino, ha cambiado la música latina para siempre. Su carrera de 30 años como artista y filántropo lo ha llevado a ser uno de los íconos más reconocidos con billones de streams y con una audiencia masiva sobre 15 millones de oyentes mensuales en Spotify. Por su parte, el colombiano dedicó a todos los que crean en la música para unir al mundo. En su discurso confesó que escogió un camino en la música que iba para donde era lo más importante, buscar hacia adentro de cada persona. Así como de la música colombiana para encontrar algo que fuese fundamentalmente auténtico y original. Uno de los actores más cotizados del momento es Chris Hemswood y no precisamente en la pantalla grande tras su éxito como Thor, sino en cada publicación que hace en Instagram. Escuchen esto, el intérprete del dios del trueno. Cuenta con más de 58 millones de seguidores en esta plataforma y por una sola publicación en su perfil puede recibir más de un millón de dólares. Esto lo convierte en el famoso mejor pagado de su país, Natal Australia, seguido por otras grandes estrellas como Nicole Kidman, que cobraría un aproximado de 177 mil 900 dólares por una publicación. Hugh Jackman con 554 mil 989 dólares y Rebel Wilson con 196 mil 146 dólares solo por una publicación. Esto acaba aquí y ahora. Ay, qué amorosa. Tardé mucho tiempo en perfeccionarla, ya lo harás tú. ¿Y que tienes novia? Ah, no, no, la verdad no tengo tiempo para eso. Tengo trabajo. Y bastante trabajo tiene. Después de dirigir su exitosa película Oppenheimer, que arrasó en los BAFTA y en los Oscar 2024, Christopher Nolan será condecorado por el rey Carlos III. Tanto la esposa como el director del film sobre el padre de la bomba atómica fueron propuestos por el ejecutivo británico para recibir los títulos de caballero y dama del imperio británico por sus servicios a la industria cinematográfica. Así finalizamos estrenos y estrellas el día de hoy. Muy buenos días para todos. Cuídense mucho y nos vemos en la emisión meridiana de Noticias Venevisión. Chao. En Positivo. Con tan solo 13 años, la venezolana Mariana Alessandra Duque Duque dejó el nombre de Nuestro País en Alto tras convertirse en una de las ganadoras del concurso internacional de literatura. A pesar de su corta edad, la joven, quien nació en la ciudad de San Cristóbal, es amante de la lectura y escritura, destacando en concursos de micro cuentos y lectura en Chile, país al que emigró junto a sus padres hace ocho años. Con el cuento titulado La Niña que Cayó del Cielo, que la relataba las aventuras del país que la recibió cuando salió de Venezuela. Esta joven tachirense fue seleccionada entre dos mil participantes provenientes de 21 países de Iberoamérica y el Caribe. El tema definido para el concurso fue Nuestros Héroes y Heroínas y su objetivo era resaltar el legado de personas que han dejado una huella significativa en estos territorios y en sus identidades. Por ello, la venezolana creó una narrativa sobre los héroes Mapuches, Lautaro, Guagualcoda y Caupolicán, pertenecientes a uno de los pueblos indígenas más importantes del centro sur de Chile. Además de Mariana Alessandra Duque Duque, hay otro niño venezolano que brilló en esta competencia. Su nombre es Jonathan Veloz. Bueno, felicidades a estos dos jóvenes que están triunfando. Orgullo nacional. Amigos, gracias. Hasta aquí la presente emisión de Noticias Benevisión. Otro nivel de la información donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Junto a ustedes nos acompañan nuestras compañeras Ennieves, Oteldo y María Guarapano para despedir. Feliz y productivo día para todos. El PHO planecito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.